Si tú vendes una cosa, si tú sacas algo a vender es porque tú lo quieres vender, no es porque tú lo quieres tener en el silicio. Si tú lo sacas, yo tengo dinero y yo lo compro, ¿cuál es ese c***o? Padrecitos, que ni dan, ni dicen dónde dan, ni hacen nada, ni ponen un cartel, ni salen, ni se fajan con nadie. Hoy mismo vi un video de Guanabacoa aplaudiendo a la policía. Hola, buenas noches hermano, ¿cómo estás? Fue una muchacha que estaba atrás. El matrimonio de los peñas. ¿Estás amando? Estabas amando, pero ya solté el plato porque yo me caliento como maceo. No, yo me voy a callar, tú hablas, yo me voy a callar, tú hablas. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a los comunistas a mí, que yo solito me caliento. Esto de la donación para Cuba, tú sabes, nosotros los cubanos súper solidarios, nosotros nos quitamos el plato de comida para hacerlo de al lado, eso es normal en nosotros. Yo pienso que esto es jaque mate, esto, esto en esta hora precisa es jaque mate. O la dejan entrar o la quitan y el que deje que se la quiten del lado allá, pues entonces se va a mover, porque con hambre, con la salud, con toda la mierda, entonces tú sabes cómo es la cosa esta, ¿no? Aquí se va a formar por cualquier lado. Ya no pueden seguir tirándonos con que somos la mafia Miami, los malos, no los queremos, no sé qué. Lo que dice el Granma, el cubano, el de aquí, el de allá, de cualquier lado, se lo pasa de los tres más largos. Porque el Granma nunca ha dicho la verdad, no sé por qué voy a empezar a decirla ahora. Primero acuérdate que empezó el Machecton diciendo, hay hambre en Estados Unidos, hay hambre en España, y tres días más tarde, abriendo cuenta para que donen. Entonces, ¿no había hambre en Cuba? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Entiendes? Yo, personalmente, yo puse cubaencrisis.org, la puse en mi página, se lo he dicho a todo el mundo, todas mis amistades en Cuba, todo eso que piden recarga, los que piden, coño, que mandame esto que me hace falta, ve, apúntate para allá, apunta y ponga el nombre ahí. Todo el mundo va a poner el nombre aquí, todo el mundo nos vamos a identificar. Está bueno ya, recarquita gratis, que tienes tremenda necesidad, está bueno ya que necesito y necesito, y el cubano que está en Cuba no hace nada. Lo único que va a hacer es abrir la boca y recibir. Por eso es que tenemos un rodines. Yo no hago ni c***o, pero voy a criticar lo que haga todo el mundo. Es por eso, ve, porque nosotros nos lo permitimos. Y es por eso que tenemos una dictadura en 61 años, porque seguimos permitiéndola y justificando lo injustificable. Para el c***o, todo el mundo, para el c***o y para allá, bajando con todo el mundo, por ir para abajo. Recogimos las latas, recogimos todo, el cubano se quita todo, lo manda a Cuba, el barco hay que pagarlo, porque tampoco lo dejen entrar de gratis. Eso va a ser un show, toda una propaganda. Yo no pienso que lo dejen entrar, yo no pienso, yo quiero que lo van a decomisar, porque así son ellos. O van a meter las manos ahí a acaparar largo. Claro, entonces van a venir con el decreto 485-C, que nadie sabía dónde estaban, el oro es mío, nada para ti. Y el cubano que está en Cuba, jamás no hace una cola de cuatro horas, para coger un pedacito de pollo, para dárselo al niño, como la señora, la hija autista, que eso al cubano, que eso no le rompió el pecho, eso no es cubano, eso no es cubano. Pero eso es un caso, somos 11 millones, ¿está cuándo es descaro, hermano? ¿está cuándo es esto? Nosotros podemos mandar los pampas y podemos mandar las latas y podemos mandar de todo, pero el cubano en la valla tiene que poner su granito arena, ¿no oíste? Se tiene que parar y decir, por mi simbale, a mí no me van a quitar los pampas, que me mandaron los mafiosos. A mí no me van a quitar porque mi hijo está cagado, ¿tú me entiendes? Eso tiene que pasar. Está bueno ya de ponerle la papita en la boca a los niños, pobrecitos, que ni dan, ni dicen dónde hay, ni hacen nada, y ponen un cartel, ni salen, ni se fijan con nadie. Hoy mismo vi un video de Guanabacoa, aplaudiendo a la policía, si es hoy no me dio el infarto a mí, a mí no me van a comer nunca. Yo nací en Guanabacoa, fíjate que mejor yo digo que yo nací en el calle Anguila, donde sea que esté. ¿Cómo que aplaudiendo a la policía? Porque estamos organizando la cola en Guanabacoa, pero después hay más gente que van para el puerto. Oye, a mí me tocan tres latas, me tocan tres pampas, vamos a darme descaro allá. Por eso después sale la loba a descarar esa, una loba, no sé cómo le dicen, la loba, el mapo parajo ese, no sé, una descaraca anda por allá por Europa, que parece un mapo de cabeza. Que ustedes que tienen hambre, Estados Unidos, mira loca. Mira, yo te digo a ti, ya después de 60 años mueres, cuando te ha cansado ya, y aún no te ha cansado, por lo menos los del lado acá, que somos bien. A nosotros si nadie nos manda recargas, a nosotros nadie nos manda un numerito a Western Union a ningún lado, a nosotros no manda nada. Ya mira, vivo, hasta cuándo, hasta cuándo, sacan del closet, sacan del closet ya, del closet político, todo es política, es el cuento, yo no me pongo en política. El que quiera donaciones, que quiera recarguita, por lo menos estos cubanos que estamos aquí, que apunte el nombre en algún lado, que diga que él también es parte del mundo. Entren a cubano en crisis, a cubancrisis.org. Cubancrisis.org. Si no, yo chegue a la lista, anda por la lista 30. La familia mía está en la 28, la 29, porque tú sabes que esto es por gusto aquí. Una cosida, el primero es pegarlo, vamos a hablar y dialogar con la historia. Mi hermano, deja de tomar leche, aquí no se dialoga con nadie, con la muela, 61 años de muela, aquí estamos, no voy a dialogar con nadie, o deja entrar al barco, o deja entrar al barco, o deja entrar al barco, lo que sea, la transformación es con ella. El único diálogo que tienen que ver aquí es, ¿cuándo se van? ¿Cuándo los sacamos? ¿Por qué túnel? ¿Qué billa? ¿En qué barco? ¿En qué chapín? ¿En qué barca? ¿En dónde? ¿Están por carajo? Ahora, poño y su madre, esto es lo único que hay que hablar aquí, es que no hay que hablar de más nada. ¿Cómo tú vas a pedir permiso para entrar en donaciones que te estás quitando tú a tu gente? ¿Permiso de qué? ¿Permiso de qué? El pueblo no habla, el pueblo de Cuba no habla, pero le gusta que le manden, le gusta recibir y están calladitos, hablan nomás cuando las ruñan el carapacho. Uno, dos. Y pueblo somos todos, volvemos a punta, acuérdate que nosotros somos los hijos más seos, que tuvimos un martí que metían sus tallitas, pero nosotros somos ellos más seos. No dejes que te quiten el pan de Cuba, si, oye, te lo digo, ni parón de enero, va a haber un parón anual aquí, aquí va un parón anual, todo el año, sin nada. Háblame de Irma Shelton, ahora. Hola, Shelton, mi amiga Irma Shelton, que alguien me dé tres segunditos, la carnera mayor, hija de su tiburona madre, en una esquinita nada más, y yo te voy a decir a ti dónde voy a tocar Irma Shelton. Vas a tener que dar las noticias con lenguaje de señas estos, porque no vas a tener un dedo, que te sirva tipo, descaraz, diciendo que no hay comida en Estados Unidos, no hay comida en España. Y tres días más tarde, bueno, aquí está tu cuenta para que haga tu donación, mire. Oye, oye, esa es el bigotón, caretabla ese, como sé que se llame, que yo no sé ni cómo se llama ese. Toda la vida descarazos, yo voy a estar en un carajo, para la mezcla, hay seis años de universidad, ni tres años, eso de eso no me quede abrir, dale. Pero cómo le ha pedido donación al pueblo, si ellos son los que tienen que inventar de cualquier lado para buscar y darle al pueblo. Que no hagan nada, si ahora se lo van a quitar, por eso tuve decomisar, oye, decomisaron no sé cuánto a los acoparadores. Si tú vendes una cosa, si tú sacas algo a vender, es porque tú lo quieres vender, no es porque tú lo quieres tener en el silicio. Si tú lo sacas, yo tengo que tenerlo, yo lo compro, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema? ¿Que yo lo compré todo? Eso es lo que dijo el mapo parado de Europa, que oye, no la rué, no la rué, no la rué, oye, lucisosa, se queda chiquita conmigo, yo sí le caigo todos los días. En Francia, apoyando la dictadura, como sea, pero ella está en Francia, que están acaparando, pero ella en Francia. Esa mujer la droga la tiene mal. No, 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 pero lo que ella fuma, yo fuma igual y lo jamos de tu paso para que te entera, porque te juro que no la ruego, hay que tener cara, y ella tiene más cara que salud para que te entere, hay que tener cara, que ni era decir que es la revolución del socialismo, jamás no viste a Filo de Miñón, déjate descaro, mapo parado. Oye, oye, mira, que yo me llamo como quiera, ya el día de hoy en Cuba no tiene nombre. Dígame, después tienes que hacer una directica invitada a tu directa para que la cara es la mentira. No, ella a mí no me va a aceptar, hijo, es que ella me tiene que bloquear, yo le he bajado tres bonfetones cibernéticos, y ella me bloquea, pero cuando tú vas a tu directa, cuando tú vas a tu directa y andes por ahí, tú nada más y que se te quite la internet y vas a mí con ahí. Con comunistas esos, que tú ves que se la pasan defendiendo a eso, una triple ahí, una directa, y nos pones a nosotros hablar con los comunistas eso también. Ya, para que no digan que tú nada, que tú nada, que usted nada, que usted nada, que usted nada, ni que usted nada. No, pero, coño, me vas a dejar fuera a mí, coño, me quieren comer cake y votarme a mí del cumpleaños. Los tres, los tres. Ah, ahora sí, no me voy a votar ni del cumpleaños. No, yo te voy a decir algo, cambiando de tema, tú eres una muchachita media difícil, quiero decir. Oh, no sé. Tu marido tiene que andar, tener cuenta, pienso yo. Eso siempre lo dice. Díbelo a mí, díbelo a mí. A mí hay que ponerme una pedalla. Y a mí hay que ponerme dos. Pero, oye, mira. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Te voy a decir. Yo cumplí el día 14 de este mes, 17 años de Estados Unidos. O sea, que tú sabes que los primeros cinco años de Estados Unidos todavía tienes el churro y el buñado en la uña, el dedo bajo el pie. Ya yo de Cuba, a mí no me queda nada. Sin embargo, mi cubanía no la pierdo. ¿Qué aprendí en Estados Unidos? Se nota que no. Se nota que no. El derecho a la libertad. El derecho a la libertad, la libertad de pensamiento. Tú sabes, ya no hay que traducir como en Cuba. Ay, yo puedo decir esto, no puedo decir esto. Se puede decir, es el sector, es el chivatón. Yo no vivo con ese susto. Yo soy libre. Yo no tengo filtro. Lo que pasa por aquí, sale por acá. Si te gusta bien, si no te faja, a mí sí me siento cualquier. Y ya, ¿me entiendes? El cubano se demora mucho en entender eso. Por eso siempre digo que lo que más le ha robado al cubano ha sido la dignidad. Uno tiene que ser libre aquí primero. Aquí. Tú no tienes que hacer nada ni decir nada para caerle bien a todo el mundo. Es que le cayó bien, qué bueno. Y es que no. Pues ni modo, es un tiro. A mí. Te voy a decir algo. Yo en la semana te voy a dar un tema para que tú entres en mi directa y yo me voy porque tú estás más pegada que yo. Aquí mira, ha subido la directa contigo nada más. Es que yo soy la hijita preferida Maceo. Yo soy la hijita preferida Maceo. A mí sí no me ligaron la sangre con agua con mi lordo ni nada de eso. No, no. Yo soy la hijita preferida Maceo. Tú no tienes la sangre ligada con soya ni con picadillo ni nada. No, no, que bien, no. Yo todavía tengo, tú sabes que la yuca prendía. Yo todavía estoy conmigo. Mira, mira, aquí me dice uno. Oye, Ultra, deberías leer 100 horas con Fidel. ¿Qué, pero qué tiene esto? Sí, sí, muchachos. No, ya quiere ya que tú te fusiles. Date un tiro, Ultra. Ese no te quiere. Ese no te quiere. Un buen chiste, un buen chiste, un buen chiste. Oye, gracias, amigo, por entrar. Nada, te lo agradezco de corazón. Gracias por darme tantos views. De verdad, de corazón te lo agradezco. Tú estás mandada. Tienes que hacerte una página. Tienes que hacerte una página, aunque es para que digas lo que tú sientas, pero tienes que hacerte una página porque estoy seguro que mucha gente te va a seguir porque veo aquí un gran apoyo en los comentarios. Le encanta la forma de hablar tuya y aunque llevas 17 años, sigues siendo la misma cubana que saliste de Cuba para mí. Estoy seguro. Y voy a cumplir 50 años en Estados Unidos y me voy a morir aquí porque déjame decirte algo. Yo vayas sin oír. Que cualquier día se sube otro comimiento en una loja y el cubano ha sido ok. Yo lo defiendo. Olvíjese eso. El cubano tiene una tendencia. Acerté todo lo que ves. No, no, no. Hay que tener cuidado que el que tenga mente esa de loma es peligroso. Oye, te lo juro. Mira, después que salgamos de esta mierda, el que diga, no, yo pierdo. ¿Qué cosa? Aquí hay que escalar clarito. Aquí hay que escalar clarito que aquí está sacando la cualquiera. A mí no me. 60 años de dolor, mi hermano. ¿Tú sabes cuánta gente ha ido preso por un chivatón de una cuadra? ¿Qué digo? No, este. Oye. ¿Qué va a pasar con ese chivatón cuando se juega toda esta mierda? Ay, ¿tú crees que le vamos a leer la carta de los derechos humanos? Le vamos a ver tremendo un pepalo. Tremendo un pepalo. Porque ese se pasa para el otro lado y empieza a chivatear al que esté en el pueblo. El chivato va a ser chivato de todo lo que venga. Es difícil desintoxicar la sociedad cubana. Es difícil. Oye, mira, Victoria es la que va a ver. Tú sabes, la limpieza. Victoria. Acuérdate que nosotros estamos pagando los errores a los abuelos nosotros. Nosotros no estábamos ni ahí. Los abuelos nosotros fueron los que dijeron sí, este tipo bueno. Las madres de nosotros dijeron, coño, déjame cuidar a mis hijos. Mis hijos, en la prisión no hay java, la comida. Y nosotros dijimos, voy tumbando para el carajo. Nosotros dijimos, para afuera. Los hijos de nosotros son los que van a ver. Ten cuidado del hijo de Victoria. No sé, el que vea, los de Cuba. Y lo que vea es la isla de Amiru. Así que es algo. Oye, gracias por entrar mismo. Voy a dar la oportunidad a otro ahí. Ahí nada más, mi hermano. Se te quiere. Dale, gracias. Gracias por entrar y siempre ahí. Gracias por seguirme, hermano. Gracias. 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 Gracias.